Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la Mazmorra de Pachenko. Estamos totalmente rodeados de juegos. Estamos con Miguel, Miguel Tanja, de Despertalia. Despertalia es una empresa genial que organiza eventos y un montón de cosas chachis y nos está ayudando a organizar esto que estáis viendo aquí, que es nuestro primer encuentro, espero que haya más años, que es el Spiel der Zanes Dive. Tenemos una nueva trayectoria junto, Piru, y en esta vamos a intentar pronunciar lo que vamos a hacer este domingo, día 16 de julio. Es el Spiel des Jahres Tag. Spiel des Jahres Tag. Spiel des Jahres Tag. Cuando aprendáis a pronunciarlo, pues habrá terminado, porque va a ser una maratón loquísima de juegos de mesa nominados o ganadores para el premio Spiel des Jahres, que es el premio que todo el mundo cita. Es que esto tiene el Spiel des Jahres, no sé qué, y tal. Y nadie sabe lo que es. Y con esta jornada pretendemos hacer una labor divulgativa para que, primero, la gente que le gusta el postureo, que le gusta decir, yo que he jugado los juegos del Spiel des Jahres, y tal, pues que vengan y vayan haciendo el tic, y vayan completando, y jueguen a juegos como Saga Land, cuidado con Saga Land, que es de Alex Randolph, el hombre que consiguió que el nombre del autor figurara en las cajas, que esto fue una lucha... Ostras, eso fue un hito. Fue una lucha muy dura para este señor, que en paz descanse es suizo, que tenía mucho dinero y diseñaba juegos y tal, y fíjate que al final lo consiguió. Y este es un juegazo, y no lo conoce mucha gente, o el Heimlichan Company, juego que ganó el Spiel des Jahres. Juego es que ha ganado el Spiel durante un montón de años, y vamos a hacer un poquito en este evento, os vamos a enseñar para que podáis conocerlos un poquito, os vamos a contar acerca de ellos, y esto, ¿dónde va a ser? ¿Dónde va a ser? Pues va a ser en Alcalá de Henares, en la tienda de Generación X, ¿verdad? Generación X Alcalá, exactamente. De hecho, este es un evento que monta Despertalias, junto con la mazmorra de Pacheco, y que colabora a Generación X Alcalá de Henares, y vamos a tener más invitados, vamos a tener amigos que nos van a echar una mano, van a estar los amigos de Mi Peltopía, que les enseñaremos por ahí su canal, por ahí lo tienen, ¿no? No, no... ¿Ha cerrado ya los vídeos, Gorri? No sé esos que tenía... No, 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 no tengo cerrada aquí la página de Corrinas. Tiene ahí el portátil lleno de vídeo, Gorri. Vale, vale, ya está, ya está. Pues tenemos a Mi Peltopía, que nos va a echar una manilla a organizar un poquito las mesas y a lo que le demos un poquito de trabajo. Tenemos también, luego, ¿quién sale? Bebé Amordor. Bebé Amordor, que, bueno, pues Julia, que yo estoy enamoradísimo de esa mujer, es genial esa mujer, de verdad. Es perfectamente comprensible. Y pues Julia nos va a ayudar con la sección de Juegos Infantiles, nos va a estar por la mañana el día 16, y también colaborará con nosotros el Baúl del Tiempo, que nos va a echar una manilla y va a estar también allí un poquito en el evento. Para un poco... Todavía nos tenemos asignado un puesto, no sé si se ayudarán a Julia o nos ayudarán a nosotros, pero necesitamos unos refuerzos porque esto nunca se sabe quemado. ¿Qué puede pasar? Tendremos también a Ardilla Ludópata, un gran amigo, que viene a echarnos un cable, porque además él es medio alemán. Y también tendremos a nuestros amigos de Covenant, que vengan a hacer demos todo el santo día. Muchas gracias, de Covenant. Muchas gracias. Nada a ver con el juego Covenant, ¿no? Ni con cualquier cosa que sea de Covenant, incluyendo a alguien que me han dicho que igual hacen una peli. Vaya, qué cosas. Qué cosas. Vale, pues esto... Vamos al turrón, ¿no? Esto sí, vamos al turrón. Esto, de verdad, día 16, Alcala de Henares, Generación X, estaremos nosotros, pero ahora ya, metiéndonos en el tema de hoy. ¿De 10 y media de la mañana? Sí. Ah, 9 y media de la noche. Con una cosa entremedia, ¿no? Sí, para el que quiera, completamente opcional, quizá a reja echada. Haremos una cata de cervezas alemanas, organizada por Chinaski Lavapiés, que es a la sazón la mejor cervecería que hay en Madrid. Y chicos, si vamos a hacer esto, pues hagamos también una inmersión en la cultura alemana, también con burbujas, ¿no? Un saludo a Coca-Cola también, ya que estamos saludando a todo el mundo. Y a todos los que no os patrocinan, gracias. Porque es verdad que, ¿sí? Haces estos patrocinios reunidos. Bueno, pero es verdad que al final, cuando montas una de estas cosas, tienes dos opciones, contar con gente que quieres, con amigos que están ahí, o contar con gente que quieres y amigos que están ahí. Yo no veo otra opción. Se sabe que el evento va a morar cuando la lista de colaboradores es ya casi más larga que la de participantes. Porque esto es numerus clausus, que este latinajo significa que va a haber un número de plazas limitado que abriremos en Despertalia, en Generación X, con enlaces a nuestras páginas, a la mazmorra, y habrá sillas numeradas. Con lo cual, estad muy atentos, porque todos vais a querer estar ahí. Perfecto. Cuéntanos un poco más acerca de qué lo tenías preparado. Vamos a contaros también, realmente, ¿en qué consiste el Spiel de Hares? Pues, muy buena pregunta. Todo el mundo habla de este premio. Sí. Todo el mundo compra los juegos cuando ve... ¿Eh? Ahí, me cariño. Os suena, ¿os suena, verdad? Cuando veis este... Bueno, es un peón. Ahí tarda un poco en darme cuenta de que era un peón y no una cerradura. Es un peón. Y, claro, esto, una tirada normal de un juego, pues, modesto de 300 copias o más normal, De 5.000. El mero hecho de que te nominen, esto ya te convierte en un superventas y de las 10.000 lo vas a bajar. Pero es que si lo ganas, tu juego puede llegar a medio millón de copias o a los millones de copias de Puerto Rico. Al final... No se lo llevó, pero si se lo hubiera llevado ya... Sí, sí, está nominado también es importante. También se sigan ahí. Es muy importante. Es un premio que conforma la industria de los juegos de mesa en todo el mundo. Todo el mundo lo cita. Y marca la tendencia del juego de ese año porque al final todo el mundo quiere probar esos premios que estaban nominados y no solo ganadores para ver por qué, ¿verdad? O sea, que al final sí que es como, venga, ¿qué ha salido? Vamos a ver si lo probamos. Es una ayuda a la decisión también, ¿no? En un mercado tan... No saturado, pero con tantísimos lanzamientos al cabo del año que te digan, mira, este, hay una comisión independiente, autodeclarada, proclamada, incorruptible, ¿no? Que... Que... Sí, sí, la comisión de un Spiel des Jahres, yo los conocí en Essen y, bueno, te entregan información, te cuentan que no dependen absolutamente de ninguna editorial, siendo alemanes los vamos a creer, y dan este premio basándose... Son muy suyos, muy... escrupulosos a la hora de tener en cuenta el trabajo previo, la edición, la publicación, la claridad del manual de reglas, los componentes, el concepto, la originalidad, la adecuación del tema y todo esto lo vota un número de... de expertos y gente que lleva ahí desde el principio, desde el año 79, como este... La libra y la tortuga, ¿eh? Que... Que fue el primer Spiel des Jahres en 1979, es el que lo ganó, y nada, pues se crean un gran revuelo y es un termómetro perfecto de la afición a los juegos de mesa en el mundo. Vale, sabemos que el premio se divide, bueno, sabemos, yo lo sé, que se divide en tres categorías, pero cuéntaselo también para que lo sepamos. Pues el primer, el primer Spiel des Jahres fue un premio que daba la industria alemana al que a su juicio era el mejor juego del mundo basándose en estos criterios y pronto, bueno, pronto se convirtió en algo muy popular, también muy ligado al Deutsche Spiel des Jahres, el premio de la prensa alemana y luego surgieron muchos otros premios e imitación, hoy en día tenemos, yo qué sé, el As de Oro de Cannes, también es muy importante, el Golden Geek, en Córdoba dan un premio estupendo y todos quisieron subir al carro, pero llegó un momento, concretamente, hay un juego que provocó la discordia, que fue Agrícola, porque Agrícola no es un premio que la industria del juego en Alemania pueda dar porque quizás no va a llegar a todo el mundo, es un juego extraordinario, un juego de Google Rosenberg que sigue sin haberse llevado ninguno de los premios más importantes, pero cuando llegó ese año ya se creó un pequeño cisma que luego se convirtió en un debate de, está claro que el juego general no puede ser el mismo que el juego especializado y debería haber una categoría específica para los juegos que son quizás para un público más exigente o quizás más acostumbrado a jugar y por eso se creó el premio que lo tenéis ahí, que en el Spiel des Jahres no dejéis que os asusten, los nombres es el premio al conocer como se diría al que sabe al experto el juego de especialista que se supone que es un poquito más denso que los otros juegos sucedió que en 2011 ya tuvieron que hacer esta categoría se lo llevó Antoine Baussat que ve que su amigo Bruno Cazala sigue sin llevarse nada este puede ser el año de Bruno ¿tú crees? yo no sé a mí Kingdomino no me vuelve muy loco pero bueno ha llegado ahí va a haber una va a haber una lucha muy interesante por la primera plaza y nada pues con Seven Wonders se abrió una tercera categoría porque previamente ya había habido una antes que es el Kinderspiel des Jahres que es este azulito que veis aquí que la industria da pues a los a los juegos infantiles que son más interesantes obviamente en Alemania pues nada pues esto mueve mueve muchísima pasta el último aquí lo tenéis el Stone Age Junior un juego que para mí un juego un juego infantil ahí tenéis el Kinderspiel esto nos lo dirá mejor Julián es un juego que para alguien que le gustan los juegos de mesa tiene que ser también divertido yo me echaba ahora mismo una partida de esto no me echaba a lo mejor dos o tres pero es agradable de jugar y no tiene por qué ser distinto hay juegos que aquí en España pues no los conoce nadie Kinderspiel des Jahres como por ejemplo este de aquí este este es un juego de Brian Yu que bueno en Estados Unidos tienen bueno los de los de Borgen Geek tienen una en Game Night tienen una reseña muy chula de adultos jugando a él es Geister Geister Sharks Ugemeister un juego de cazafantasmas infantiles que está increíblemente bien producido cuidado que es un juego de Mattel es decir que Mattel Mattel ha conseguido colocar también un Spiel des Jahres de hecho Coloco 2 es un juego precioso vaya joyeta es una producción chulísima con dos niños cazafantasmas tiene una niña con su mochila y estos fantasmas que se manifiestan ahí que bonitos que tienen super bonitos si hubiera tenido este juego de pequeño me hubiera vuelto loco y es super divertido es un juego que recuerda un poco a Cluedo con fantasmas a los que tienes que ir derrotando el tablero es muy chulo y por supuesto en Spiel des Jahresstack va a haber un rincón para los peques donde ahí estará Julia del bebé a Mordor echándolos en amarilla y jugando con todos los padres que se quieran venir padres y madres que se quieran venir con sus criaturas a jugar con nosotros podrán jugar a juegos como este este juego sí que no no hay muchas oportunidades de jugar Kinder Spears Jahres 2011 un año importante y bueno el título es bastante intraducible no me extraña que cambie los los nombres está el gusanito dentro básicamente se llama así The Is The Root Green pero a mí me encanta es un juego de carreras a través de un jardín entre las hortalizas carreras de lombrices qué cosa y es súper recomendable y lo llevaremos allí genial luego también el tema de los premios a mí me ha resultado muy curioso que eso yo no lo sabía la verdad que es que el premio infantil se falla antes que el resto de premios me parece súper raro sí además uno creo que lo falla en Hamburgo el otro en Berlín nosotros tendremos que hablar también de ¿no? de algo más sí haremos algo más eso lo voy a dejar para Piro eso lo hacemos en el final el día 16 de julio es la víspera de la entrega de premios porque los alemanes son muy suyos y esta es la entrega del Oscar ¿no? de la industria de los juegos de mesa y no se nos ocurre otra manera de hacerlo que un lunes por la mañana a las 11 y 10 encima ni siquiera es una hora redonda ¿no? así que el lunes 17 a las 11 y 10 estará nuestro buen becario como buen becario que ves peringando haciendo un directo en exclusivo directo conectando con Miguel allí en la tienda que están Anillos viendo el evento también en directo y bueno pondremos el evento también lo podemos poner en la pantalla poneros a vosotros en una pantalla y se pone en otra y mientras nos vais haciendo gracias a Ardilla que nos he hecho una mano a tu amigo que también lo le conozco ya lo ponía ya lo conocerás es un tío grande por dentro y por fuera genial tengo ganas sí es un sal pues haremos ese directo del premio para que sepáis quién es el ganador que podéis verlo desde el minuto cero directamente ni siquiera desde el minuto uno o sea para que sea directo directo y cuánto dura eso por cierto yo creo que será corto el de iSchool que por cierto ya se ha fallado el premio infantil sí ya se ha fallado el premio infantil se lo llevó Brian Gómez por Escuela de Pingüinos que ahora no lo tenemos aquí ¿por qué? porque lo hemos jugado en el canal pero lo tiene Chemi secuestrado porque a Chemi los juegos que le mola se los lleva y yo hago lo mismo con lo que me mola a mí juegazo de chapas y Escuela de Pingüinos es un juego que mola mucho porque es un juego para niños pero que pueden disfrutar mayores y lo disfrutan de verdad o sea yo creo que ahí está la clave de que el juego funcione pero para mí lo tiene merecido yo creo que sí y nada pues a través del feed de Twitter podremos verlo sí por aquí hemos puesto los nominados para que los podáis ver sí vamos a empezar a hacer chicha esto este es el King Dominion que lo podéis ver aquí a menos un poquito este está nominado al premio al premio general al más importante al Espiel con Despertales estuvimos en el Festival de Cannes en el FIG que es un festivalazo que montan en Francia tienen un pique tremendo con ese tienen también 100.000 visitantes pero bueno no llegan a los 172.000 de señas y estaba Bruno Catala con la cara descompuesta el pobre hombre creador de juegazos como Ciclades y no se lo llevó no se lo llevó porque la industria francesa prefirió darle el as de oro al Loc al Loc juegazo como no se ha visto en este planeta mucho tiempo lo traeremos aquí también ya lo tenemos preparado super ventas en la tienda de generación X al canal sí me consta que se vende solo Bruno Catala no se lo llevó es un domino King Domino sí un domino con mecanicadas King Dong King Domino es un juego de palabras que a Tom Basel no le gusta mucho bastante chungo y nada pues yo no sé si tiene recorrido para ganar un premio al mejor juego del año la verdad ya pero como también dices que es tan especial la elección el jurado que hacen un poquito lo que consideran lo mismo al final acaba siendo un premio un poco reconocido en su carrera sí lo mismo pecan de eso sí lo que pasa es que aquí hay muchas posibilidades de cotilleo y de hacer chicha porque es que se presenta Reine Nietzsche y Reine Nietzsche solo ha ganado un año al igual que Klaus Toiber en el 95 tiró el micrófono porque ganó el premio en dos categorías distintas se lo llevó por un premio que a mi juicio es un juego menor en la trayectoria de Nietzsche que es el Celtis en el 2008 y claro ahora vuelve después de casi 10 años vuelve Nietzsche y yo creo que en su momento creo que es que lo van a dar en Alemania yo creo que es la posibilidad de enmendarse con con un tipo que bueno el doctor el gran profesor pues seguramente tenga razón pero a mí el que me gusta es este sí este es el que me gusta a mí Magic Maze Magic Maze además lo tenemos aquí este juego que aquí editan en español Tutomaitos nuestros amigos de los dos tomates que ya hemos grabado también partida también la subiremos al canal y a mí este juego me parece genial es un juego brutal porque el juego es muy sencillo tiene mucho rollito y lo que a mí me parece muy bueno es que solo con meter una persona nueva en tu grupo de juego puedes volver a jugarlo entero porque ya ha cambiado el juego totalmente porque al final como depende tanto de las personas y de cómo lo jueguen para mí este sin haber probado los otros fijaos que soy así de arriesgado para mí este sí que se merecería un premio a lo mejor no se les pierde pero sí que se lo merecería porque de verdad que el juego está muy bien a mí me ha sorprendido mucho nos estamos mojando mucho y habrá fans del Quindomino lo siento por vosotros pero bueno ya se verá bueno que así ven que me equivoco que no tengo ni puñetera razón y dejar de llamarme influencer y cosas de esas claro qué cosa más fea te han dicho que sepáis que el Quindomino está bien pero si tienes un juego donde un bárbaro un guerrero una ladrona tienen que entrar a robar a un Carrefour sabes que no puede haber una mazmorra mejor que un Carrefour pero y roban por un bien supremo y que en España entran a robar tomates claro que no puede ser mejor que no puede ser mejor fíjate y es un juego que se juega a ratos a gritos y con voces de idiota idiota que haces y a ratos en silencio y luego te contaré la que lío de becario madre mía pues sí hombre vamos a ver puede llevárselo puede llevárselo y Betlau el dogado el dogado yo es que no lo he probado bueno es muy difícil probar ¿no? ahora mismo no si tienes un amigo que su hermana se lo ha traído de Alemania y que estará con nosotros en Spiel des Jagestad cuando llegue el día del premio si ha ganado Nietzsche y venís a la tienda habréis podido decir ¿eh? que lo habéis probado yo jugué a ese juego cuando aún no tenía el premio da igual que sea el día de antes te lo ha traído si el dorado lo tenemos allí a ver si podemos probarlo a mí sí que me gustaría por lo menos a ver si cambio mi opinión pero vamos ya te digo que que difícil lo tiene es que va a ser muy interesante porque está está el juego divertido simpático está el juego de justicia hacia Reina Nietzsche y está el juego que la industria quiere dar ¿no? que es el Skin Domino un juego rápido sencillo que ojo podría ser el nuevo Hanabi nadie contaba con que Antoine Baussan en el 2013 se fuera a llevar el premio al mejor juego del año por un juego de 10 euros en una cajita de metal aparentemente insignificante pero que es un juegazo luego del resto que tenemos esto estos son los recomendados sí esto es para no hacer muy largo el juego de Javi que lo jugué el otro día gracias a Círculo de Isengard y Frutas Fabulosas de Friedman Fries Clash bueno casi que no nos podemos saltar porque además esto es un poco añadir insulto al daño es decir no os vais a llevar el premio pero os mencionamos esto vale ¿cuáles serán los siguientes? que no os veo por aquí pues tendríamos que irnos Sudes y Restana Malbar lo podemos decir sí los tenemos los de este año habría que habría que ir ya directamente a la chicha ¿no? a la chicha jugana sí dice a ver hay Award Winners ahí Award Winners nominación a ver es que está en alemán ah Kenner Spielberg sí pero tiene la versión en inglés ahí le da igual lo ponemos en alemán el inglés es igual difícil que el alemán sí es lo mismo sí vale estos son los aquí los tenemos sí aquí es un añito intenso los alemanes han estado apostando mucho por 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 exit ¿no? en ese año pasado montaron un despliegue increíble del juego de varios juegos rollo escape room exit te lo trae de vid ¿no? lo va a traer de vid imita la estructura de unlock tiene tres aventuras dentro de la misma caja y puede ser una gran sorpresa este año sí porque como están pegando muy fuerte como unlock también funcionó muy bien y ese tipo de cosas exit podría ser la gran sorpresa eso que es verdad eso podría ser la gran sorpresa la pregunta es si la industria alemana quiere dar el premio el juego especializado a un juego de escape room como hicieron hace escasos cuatro meses en francia ya ya por no solapar el concepto yo creo que también querrán evitar eso el segundo nominado al premio espera lo voy a poner mejor es el pronunciado tú saqueadores del mar del norte para pronunciar en alemán cabrón no sé bueno bueno aquí no no me bajará la pantalla porque me he puesto esto es mac y yo a mac no lo entiendo Pablo tu bueno sacadores del mar del norte que aquí editan primigenio juegos ediciones perdón ediciones primigenio que me lío que es el la conocéis de nuestro compañero análisis parálisis que tiene canal y tiene editorial y lo han traído aquí en español yo no lo he podido probar no sé si tú lo has podido probar todavía no que alguien nos la enseñe que alguien nos la enseñe que alguien nos la enseñe que alguien venga a jugar pero es verdad que por temática por temática a mí este me gusta de hecho para mí este es mi favorito cualquier cosa a la que le pongas vikingos ¿no? exacto para mí este es mi favorito los vikingos son los juegos son luis sí es verdad puede ser un año vikingo eso es verdad pero es verdad que si gana Magic Maze que roza un poco la fantasía épica yo creo que no se lo darían al de los vikingos ¿vale? ostras yo creo que no se lo darían un premio o dos premios tanto en mecánica y en ese caso se lo llevaría yo creo que es el gran favorito sí es el gran favorito el hombre cuyo apellido recuerda a que bueno que su gato se ha paseado por encima del teclado Jacob Frixelius ¿no? es que es el gran favorito pero a mí este juego me parece que puede pecar un poco del efecto contra hype de que se ha hablado tanto de él se ha dicho tanto de él que luego la primera impresión que te da jugarlo a lo mejor no es lo que te esperas y te da esas sensaciones un poco de dulces ¿vale? yo creo que que aunque sea el favorito creo que no se lo yo creo que no se lo va a llevar fijaos que me tiro a la piscina para que veáis lo que me llevo los alemanes ya están un poco hartos de él ¿no? porque los treinaron en Essen del año pasado todo el mundo hablaba de Terraforming Mars de Hotness de BGG estaba ahí pero chico solo con tal de desmarcarse de Saif que fue el premio que ganó en Francia y en otros sitios a mí me parece que todo lo que se han contado de Terraforming Mars se han quedado cortos en lo bueno y en lo malo así que Terraforming es tu favorito a mí me gusta muchísimo vale yo vikingos el Terraforming yo Magic Maze y tú decías el dogado el dogado es que no lo he probado no lo he probado el dogado no lo he probado no lo he probado el dogado el Magic Maze Magic Maze o sea si es una industria la que tiene que dar un premio se lo haría esto ¿no? porque esto se va a vender hasta lento y zarás es que esto es muy gracioso no sé si lo que se trata es de visibilizar nuestra afición y de que los juegos lleguen a más gente claro ahí está el tema del criterio que no sabemos exactamente cómo siguen los alemanes pues tienen un criterio múltiple de hecho si os interesa el tema podéis meterlo en la página tiene una versión en inglés si lo pilotáis y ahí están bien especificaditos esos criterios ¿no? y cada uno tiene son cuatro categorías con tres aspectos que ellos valoran mucho y no lo sé difícil, difícil, genial va a estar muy interesante con todo lo que nos has aportado que muchos datos ya no los conocía de hecho de todos los movimientos que hay por debajo del premio que yo creo que son los importantes todo está bastante bastante en el aire la verdad es que sí la verdad es que sí palomitas hay que llevar palomitas hay que llevar palomitas hay que llevar palomitas recordadlo el día 17 a las 11 de la mañana 11 y algo tenemos la conexión en directo que hará nuestro becario con el evento del Spiel dilo tú por favor Spiel de llaves del Spiel de llaves hago lo que puedo yo con mi pelo y el 16 el 16 y el 16 es el evento en el que estaremos jugando con vosotros a juegos tan rarunos esto creo que lo puedo cerrar ¿verdad? juegos tan rarunos como estos que veis por aquí juegos del año de la polka o incluso antes de la polka la política inventada aquí tenéis un legacy de 1984 que venía con unos rotuladores unos rotuladores porque había que escribir sobre el tablero aquí no está nada inventado venía con unos rotuladores para que dibujes sobre el tablero madre mía el legacy y el juego que ahora tiene una nueva versión una versión muy bonita de Alan R. Moog que es un tipo que solo ha hecho un juego en su vida básicamente y lo hizo y ahora lo ha hecho bonito ha hecho el mismo juego que esto de un rato Ticket to Ride de Elfenland son todo versiones del dilema del ¿cómo se dice? el dilema del viajante de comercio ¿no? ¿cómo pasar? aquí lo tenéis fijaos que bonito ¿no? jugar con un juego del 98 o del 79 ¿no? eso parece para jugar el rol pues sí estos juegos van todos de lo mismo tienes que encontrar la ruta óptima para llegar a la mayor cantidad de sitios con el menor esfuerzo e inversión de recursos posible ¿no hizo otro juego este señor? pues si queréis conocer estos juegos si queréis jugar incluso alguna de estas viejas joyas de vosotros o si queréis probar algunos de los nominados y de los nuevos de Real Tical el Tical de verdad firmado habría que hablar del palmarés también de que por ejemplo Wolfgang Kramer que es un señor ya de 75 años que bueno está un poco más centrado en las novelas está firmado por Wolfgang Kramer para uno que no sé yo Funtal David Funtal David pero es el señor que más juegos más veces se ha llevado el premio se lo ha llevado seis veces ¿qué manera? el Enduro entre los juegos de mensaje efectivamente el Nadal y juegos como Quirkel este es el único de la categoría general que ha sido diseñado por una mujer ¡ole! ¡ole! luego en la categoría infantil hay muchísimos pero Susan McKinley Ross hizo un juegazo llamado Quirkel y en fin si queréis probar cosas súper retro os retamos a ello os retramos a ello es os retre que horrible retre retraoslo ¡spiel de Jalestack! ¡el alemán! ¡spiel de Jalestack! ¡spiel de Jalestack! ¡spiel de Jalestack! muchas gracias y nos vemos el 16 ¡adiós! ¡adiós chicos! ¡adiós! 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 Gracias por ver el video.